¡Levanta! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¿Qué es eso? ¡Un telescopio! ¡Vamos! ¡Dale Tomás! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Seis! ¡Finco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Papá! 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 Estoy asustado. Yo también lo estoy. ¿Sabes cuándo he pasado más miedo? Cuando he salido del agua y estaba totalmente solo. Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos, imagínate lo asustados que estarán. No lo estoy. No lo estoy. No lo estoy. No lo estoy. No te quiero. Pero no se lo está. Tengo que irme. ¡Tienes!